Momentos, Mario Mactas, para Ecomedios, naturalmente. ¿Cómo les va? Un gusto encontrarlos. Viajamos hacia la cabeza de Messi. Yo no sé si ustedes vieron, la vieron pocas veces, en realidad. Quiere ser John Malkovich. Es un film en el que, con un apoyo, argumento curioso, alguien descubre la manera de introducirse en la cabeza de alguien. No desde un punto de vista neurológico, sino sus pensamientos, sus rumores, sus estados de ánimo, sus inspiraciones, sus ensombrecimientos. ¿Cómo estaría la cabeza de Messi actualmente? En estado de desastre. Messi y el paisaje de su cabeza interior, con seguridad, encontraría escarcha, abatimiento y pena. ¿Qué le pasó a Messi? Bueno, le tropezó con la máquina argentina. Messi llevó, lo llevaron, a los 13 años, a Cataluña, a Barcelona. Se integró inmediatamente entre los chicos de La Macía, que es donde, de alguna manera, incuban jugadores allí en Barcelona, y fue al colegio, aprendió catalán. Se convirtió en otra cultura a aquella de la que había sido desgajada desde la adolescencia. Pero, claro, un día, y ahí ese viraje fue sombrío, resolvió que ya no iba a hablar más, corrientemente con sus compañeros de colegio en catalán, que él venía de otro modo, de otro ámbito, y empezó a hablar como en Rosario cuando tenía 13 años, de donde, entre paréntesis, lo habían echado porque lo consideraban como futbolista demasiado bajo. Lo despidieron. Y tenía el genio que ya sabemos que tiene. Y luego, con avidez por integrarse a su origen, también luchó por integrarse, ya de manera natural, porque se trataba del mejor del mundo, a la selección nacional. Pero en la selección nacional no encontró la transparencia, el orden, la organización de Barcelona. No es que aquellos allá, al otro lado del Atlántico, sean seres maravillosos, pero lo hacen mucho mejor, indudablemente. Y aquí, entre el lío, el contrato infame de Sampaoli, en un país pobre, millones de dólares, inexplicablemente, excepto que se trata de un robo o de una asociación ilícita, tropezó Messi. Se lo vio durante el Mundial. Los ojos bajos, encorvado, alejado, solo. ¿Qué ocurrió? Con el hechicero genial y semirrojizo de palambrera y barba. Y bueno, que sí, reconoció valientemente cuál era su origen y quién era. Pero le faltaba algo. Entender que aquello de lo que provenía tiene un mecanismo perverso y no lo entendió.